Pues en Fundido a Negro hoy vamos a tener aquí al reparto de Sin Fin, peli que estrena hoy aquí en el Festival de Cine de Málaga. Javier Rey, bienvenido. Gracias. Bueno, ¿cómo sientes llegar a Málaga con este proyecto tan bonito? Pues mucha felicidad porque es un proyecto muy especial, del cual me siento muy orgulloso y adoro, respeto a los directores, a María, a los compañeros del equipo, Ángela Morós como director de fotografía. Nos hemos hecho muy amigos por el camino y creo que es una peli que tiene mucha personalidad, mucha alma, entonces feliz de estar aquí para que se vea el resultado de todo ese trabajo. ¿Y cómo llegó ese bonito personaje a ti? Pues llegó de una forma natural. Yo con los hermanos Alenda ya he colaborado más ocasiones con sus cortos, creo que esta es la tercera o la cuarta vez que trabajo con ellos, entonces me entiendo muy bien con ellos, entiendo su lenguaje y soy fan, me parece que son brillantes y de una manera natural el hecho de trabajar varias veces con ellos vino a este guión. Y bueno, ¿qué tiene tu personaje de Javi? Mi personaje a mí no tiene absolutamente nada, es un personaje completamente alejado a mí, es un personaje muy especial que tiene unas complejidades, una persona que le cuesta sociabilizar con otros seres humanos hasta que se cruza el personaje de María en su camino y a partir de ahí empieza una transformación de años y años y años que pone a los personajes, él mismo y a María en situaciones... Un poco límites. Un poco límites y complicadas. Y bueno, ¿el rodaje ha sido también un rodaje con situaciones complicadas o límites? Sí, porque hemos ido, rodamos mucha parte en provincia de Málaga, en plena ola de calor en el interior, rodamos en una playa en Conil, muchísimo calor también, entonces en ese sentido hicimos mucho, teníamos que rodar en coches, en autobuses, entonces por sonido tampoco puedes poner el aire acondicionado, porque entonces entra por sonido, con lo cual cada vez que teníamos que rodar eran espacios cerrados a 40 y pico de grados, imagínate los grados que hacía dentro, entonces eso complicaba un poquito el asunto, pero salvo eso ha sido dentro de ese tipo de complejidades que ocurren siempre en cualquier rodaje, de una forma u otra, muy contento de lo bien que iba saliendo todo. Y bueno, el rodaje aquí en Málaga, ¿cómo os ha recibido la gente? Pues muy bien, la verdad que a la gente le están cantando la peli, están tendiendo la peli, y hay una cosa que también está pasando, que yo creía que podía pasar, y es que cada uno lleva la película a un lugar muy personal, muy profundo, muy emocional, porque en la peli toca teclas que cada uno las interpreta, dependiendo de dónde venga y cuál sea su bagaje de vida, lo va a llevar a algún lugar en concreto, y eso está ocurriendo, y me parece súper bonito, porque es una peli que da lugar a debates de emoción que siempre vienen bien. Y que yo creo que sales del cine con una pregunta y... Sales con preguntas, con respuestas, y sales con ganas de hablar con la gente con la que quieres, o a lo mejor pegar una llamada de teléfono a alguien que hace tiempo que no llamas, y si has ido al cine acompañado, probablemente toque horas de charla de lo que has visto. Y bueno, horas de charla yo tendría aquí contigo, pero Málaga, ¿te ha dado tiempo a disfrutarla? Málaga, bueno, de este viaje todavía no, la disfrutaré, y siempre que vengo me parece una ciudad increíble, el festival cada año crece y crece. ¿Qué te parece ese crecimiento del Festival de Cine de Málaga? Me parece que se están haciendo las cosas muy bien, y poco que decir, o sea, cuando algo por sí solo viaja de la manera que está viajando el Festival de Málaga, significa que las cosas se están haciendo muy muy bien, que hay mucho nivel, y la verdad, llevo muchos años viniendo aquí, y creo que no para, con lo cual no tengo imaginación para saber hasta dónde puede... unos años dónde va a estar este festival. ¿Y dónde te gustaría que llegara a Sin Fin? ¿Qué meta le pones? No tengo una meta en concreto, ha sido tan complicado sacar la peli adelante que creo que el día de hoy ya es un día muy especial y muy bonito. Por encima, ¿qué es lo que está ocurriendo? La gente lo está recibiendo con mucho amor y mucho cariño, y está viendo la complejidad de la historia. Más ya no se puede pedir, simplemente que la gente la vea, que la siga disfrutando, y ese es nuestro trabajo. ¿Y las viznagas, te gustan? Claro que me gustan, lo que pasa es que, bueno, eso ya es lo último del recorrido. Creo que es tan complicado hacer cine en este país que simplemente el mero hecho de hacerlo, y que un festival como el de Málaga nos invite a venir aquí, a que la gente lo vea, me parece que eso ya es un superpremio. Si viene algo más, bienvenido. ¿Y por qué motivo claro debe ir el espectador a ver Sin Fin, cuando llegue a nuestro cine? Porque va a haber una pelionesta, con mucha verdad, donde se va a sentir reflejado en momentos, donde va a descubrir cosas, y porque se han visto muchas historias de amor, pero creo que no se ha visto una historia de amor contada desde el lugar en el que nosotros contamos esta historia. Pues un motivo más que suficiente para ir al cine, y bueno, Javi, ya aparte de este proyecto, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué tienes entre manos ahora que me puedas contar? Ahora mismo estamos con la emisión de Fariña, una serie de emisión en Antena 3, estoy rodando Velvet Colección, y la segunda temporada para Movistar, y hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer. Pues muchas gracias por leerme hasta ahí, y enseñarme de una manera tan bonita esta peli como Sin Fin. Te deseo la mejor de la suerte, y nosotros vamos a seguir aquí en Fundido a Negro, conociendo más sobre Sin Fin, porque tiene para rato. Gracias.